Cuatro días de guitarras y voces hermanadas. Esa es la identidad de al sur de mi mochila. Cien Fuegos se viste de gala con una cita que arriba a su edición número 24 con un fuerte movimiento defensor de la trova cubana. Dedicado a la figura de Lázaro García a un año de su desaparición física, el evento tiene entre sus potencialidades dedicar espacios a los más jóvenes cantautores de varias provincias del país. Quizás la esencia espiritual de este evento es Lázaro García que estuvo siempre pegado a la asociación desde el primer momento, apoyándonos, fue miembro de honor de la asociación. Es mi segunda vez en el festival y bueno, agradecido con la asociación hermanos ahí de Cien Fuegos de haberme invitado nuevamente acá. Esta es la primera vez en el festival al sur de mi mochila y estoy muy encantada de que me hayan invitado, de que hayan pensado en mí, porque es un momento sobre todo para compartir canciones y traer canciones de Santa Clara para Cien Fuegos. También llamar a estos jóvenes que son conocidos dentro de sus provincias, pero que quizás su obra, como no es tan popular como otros trovadores más consagrados, se conoce poco fuera de las provincias donde ellos residen. Y es un poco eso, que ellos vengan, que canten sus canciones, que el público también los reconozca, los identifiquen. Contentos del resultado, pero además de recibir a tan jóvenes talentos en nuestra sede, en tan jóvenes talentos en nuestra provincia y que además conozcamos y que además sepamos de que todavía la trova cubana sigue viva y que no ha muerto. Así comienza en Cien Fuegos un fin de semana donde la canción de autor es protagonista. Alien Armas Enríquez, Notisur.